Siempre y cuando no cuenten con antecedentes judiciales, procesos penales o administrativos abiertos, agentes a dos de baja de las policías municipales tienen las puertas abiertas en la Secretaría de Seguridad Pública. Vamos a señalar que la Secretaría tiene estrictos controles para admisión. ¿Cuáles son estos controles? En primera, si el depurado no tenía ninguna situación irregular, tiene toda la libertad de dedicarse al trabajo que le convenga. Y si a este le conviene porque en el Estado tengan más prestaciones sociales, prestaciones laborales, entonces es una aspiración legítima. Pero si tiene alguna irregularidad, algún señalamiento, el no haber aprobado su examen de confianza, pues no, definitivamente no va a entrar. ¿Cuáles son los filtros de control? El examen de confianza, la capacitación y la certificación. Si se acercan y tienen sus documentos, se evaluará su pertinencia de ingresar. ¿Cuántos depurados de policías municipales? De policías municipales no tengo el dato de los depurados, pero sí tengo las puertas abiertas para quien quiera llegar y que esté en una situación regular para poder. Enfatizó que las personas que abandonan las policías municipales y están regulares pueden aspirar a mejorar sus condiciones de trabajo y prestaciones sociales en la Secretaría, como cualquier otro ciudadano, pero deben de cumplir con los requisitos que marca la ley, como son los exámenes de control y confianza, así como las capacitaciones. En entrevista con motivo de su participación en una marcha con la 21 Zona Militar, recordó que en la Secretaría sí hay elementos que se dieron de baja de otros municipios como Charo. ¿Tienen ningún proceso? Pues por supuesto que sí. ¿Por eso, pero sí tienen? Sí, tengo. Ah, ok. ¿No tienen el dato de cuántos? No tengo el dato de cuántos. ¿Por qué? Porque llega como un civil cualquiera. Yo quiero entrar. Ya es en la revisión de... Ah, tú fuiste policía municipal de Charo, recuerdo uno de Charo hace ocho meses. Sí, pero ahora despido hacer estatal. Ok. Esos papeles también, sí. Te voy a mandar al curso, primeramente al filtro del examen de confianza. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Cecilia Sierra, Cuadratina al Aire.